Ya todos estamos listos con nuestra credencial para votar el 2 de julio. Si ya la tienes, ve al módulo del 26 de marzo al 14 de abril y comprueba que estés en el listado de exhibición. Solo así podrás votar. ¡Revisala! México cuenta contigo para que tú puedas contar con México, Instituto Federal Electoral, IFE.